Vamos comenzando con la sesión de hoy, que es la tercera sesión del curso. Para los que se han estado desenganchados o están peor de memoria que yo, tenemos un grupo en Facebook en el cual estamos poniendo la información del curso, además de otros recursos en el web, como puede ser Twitter. De hecho, el grupo lo creé el 8 de enero. Ahí dice el grupo dedicado al curso de física biológica del 2014. All one unió esta palabra. A cargo del Dr. Raúl López Obrador, creador del grupo de Facebook. Horario de clase, martes y jueves de 8.30 a 10 en el CCO10. Y viernes, ya no cambié ayer, de hecho ahí dice editado, pero cambié ayer. De viernes, 13.30 a 15 horas, en el edificio S, área 2, laboratorios A y B. Vamos a verlos principalmente en el área A, o en el laboratorio A. El objetivo del curso, ahí está también en el redactado, reconocer los conceptos básicos de la física que permitan comprender en su momento, en su momento de los anómenos biológicos. ¿Qué más? Bueno, si ya no vamos a tener una hora y media de laboratorio. Ya no vamos a tener... Alguien preguntó, profesor, ¿vamos a tener laboratorio? Pues la universidad tiene muchos laboratorios. Vamos a tener clase de laboratorio. Les mostré la hoja oficial del programa oficial del curso, y les creo que les mostré... ¿Sí se los mostré? Sí. Que manejan horas de teoría, horas de práctica, pero como vamos a estar viendo, como vamos a estar observando, como vamos a estar viviendo, y vamos a entender que la física es una actividad humana derivada o desarrollada a partir de la filosofía. De hecho, no existía la física como actualmente la conseguimos, no existía antes del siglo XIX. Tal vez en el siglo XVIII, pero Newton, él no se decía, soy físico. Él era un filósofo. Y matemático. Y de hecho hacía filosofía matemática. Y a través de la filosofía matemática, ayudó a fundar la física. Y eso que ya vivió él... De hecho, nació el día que... ¿Cuándo nació el día? El año en que Galileo murió. 1643. Aunque según el calendario juliano, Newton nació en 1642. El 25 de diciembre de 1642, de acuerdo al calendario juliano. Entonces, el 25 de diciembre celebramos el día de Newton. Newton más. Nadie Newton. Nada más que ya trasladado al calendario juliano que actualmente usamos, corresponde a 2 de enero. O sea, ya había un desfase de más de una semana. Luego puse esta imagen, la puse en 18 de enero. ¿Sí tiene el día que es? Si no, no se preocupen, lo vamos a ver pasará. ¿Eh? ¿Un cartón? No fue las manos de una chica. ¿Por qué? Porque tiene... Ahí tuvo barniz en la ventana. ¿Vamos a ver más adelante qué es eso? Física y biológica. Ah, tenemos este website. Investigaciones. Dicen a T1MX. Diagonal alba. Diagonal. Weafisvio.html. Ahí está. Esto es el sitio web del curso. Ahí está el programa. In extenso. Bien. Y luego puse, compartí esta frase, este texto. Está en inglés. A great adventure. The exploration of the universe is revealed by science. ¿Lo leo en español? Sí. ¿Sí? Una gran aventura. La exploración del universo revelado por la ciencia. Es hora de ir otra vez. Estamos empezando un nuevo trimestre. We're about to begin a star. Estamos por comenzar un viaje. Que nos llevará desde lo infinitesimal hasta lo infinito. Del amanecer del tiempo al futuro distante. Exploraremos galaxias, soles y mundos. Surfearemos olas de gravedad y espacio-tiempo. Encontraremos seres que viven en el fuego y en el hielo. Exploraremos los planetas de estrellas que nunca mueren. Descubriremos átomos tan masivos como soles y universos tan pequeños como átomos. Cosmos también es una historia sobre nosotros. ¿Ya suponen el león de lo tome? Casi. ¿Casi? Casi. Ahorita seguimos. Es la historia de cómo... Es la aventura. Una saga es una aventura. También está en español la palabra saga. Es igual. Y suena como a Sagan. Aunque en este texto no es de Sagan. No. Suena mucho a Sagan. Es la aventura de cómo bandas de vagabundos, cazadores y recolectores encontraron su camino hacia las estrellas. Una aventura con muchos héroes. Para hacer este viaje necesitaremos imaginación. Pero la imaginación sola no es suficiente. Porque la realidad de la actualeza es mucho más maravillosa que todo lo que podamos imaginar. Esta aventura ha sido hecha posible por generaciones de investigadores estrictamente adheridos a un conjunto simple de reglas. Que son probar ideas, experimentar y observar. Construir sobre esas ideas. Que pasan las pruebas. Rechazar las que fallan. Seguir la evidencia a donde quiera que nos siga. Y cuestionar todo. Cosmos, una odisea en el espacio y en el tiempo. Escrita por Andrian y Stephen Sutter. Coautores con Carl Sagan de Cosmos, una aventura personal. Sagan murió en 1996. El 20 de diciembre de 1996. Y todavía se me quiebra. Y dejamos muchos proyectos pendientes. Dentro de ese, una continuación de Cosmos. Le costó a Andrian, su viuda, 30 años. Salió en mayo del año pasado. Ya la consiguen en DVD, tan, 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 tan. ¿Cuál es el Cosmos Estudio? Sí, de hecho, antes de morir, Sagan fundó con Andrian Cosmos Estudios. Y estaban trabajando en la película Contacto, cuando murió Sagan. La estrenaron en el 97, la película. Con Jodie Foster. Basada en la novela escrita por Carl Sagan. De hecho, si ustedes ven el inicio de la película. De una cosa es al inicio o en los créditos, al final. La película está dedicada a Carl. En serio. Consiguieron financiamiento. No es parato hacer esto. La hicieron. A mí me gustó. La continuación. Le llaman la continuación. Por eso dicen, es hora de seguir. Es hora de continuar. Es hora de salir otra vez. De continuar el viaje. Y el que la condujo fue... Ay, ¿para qué me salí del sitio? El que la condujo fue un muchacho. Bueno, era muchacho cuando Sagan vivía. Que estudió astrofísica. De hecho, una de las universidades que había considerado había sido la Universidad de Cornell. Donde trabajaba Carl Sagan. Carl Sagan lo invitó a visitar su laboratorio. Un diciembre del 74, creo. Algo así. Finalmente, este chico decidió ir a Harvard. Por los equipos que tenía la Universidad de Harvard. Tan, 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 tan. Se graduó. Hizo su doctorado en astrofísica. El astrofísico, el doctor Neil deGrasse Tyson. Actualmente es el director del Planetario Hayden en Nueva York. Y ya desde que era... Desde que se graduó empezó a trabajar, como muchos de nosotros, como profesor universitario. Universitario, física, gastrofísica. Y tendría una forma muy sugerida en el diciembre. Y hay fotos de él, de aquella época, donde sale con playeras con galaxias, estrellas, planetas. Actualmente se viste más diferente, digamos. De traje. Cada vez siempre trae chaleco. Y tiene un chaleco que tiene estrellas, soles. Y sus corbatas todas son de términos, de contextos astronómicos. Yo no uso corbata. Se han dado cuenta, no uso corbata. Rara vez uso sacro. Yo soy yo. No soy Carl Seigan. No soy Neil deGrasse Tyson. Me falta mucho pigmento y mucha masa. Yo soy yo. Pero desde joven seguí la obra de Seigan. Desde antes de que saliera Cosmos. ¿Ese libro? No, el primer libro fue La conexión cósmica, que es el que le dedica Seigan a Tyson cuando lo visita en la universidad. La conexión cósmica. No, ya salían artículos de él en revistas populares. Yo me enteré de lo que hacía él en revistas en National Geographic. National Geographic Magazine. De hecho, recuerdo, uno de los artículos que leí sobre él fue un artículo sobre Marte. Donde hacía una comparación de arcillas, encontradas en la Tierra con arcillas sintéticas hechas en la Tierra, de cómo se suponía que sería el suelo en Marte. Eran modelos de laboratorio de suelo marciano. ¿Cómo los hacían? ¿Cómo lograban hacerlos? Lo vamos a ver en el curso. Eso es ciencia. Eso es ciencia. Dividirla en ramas, áreas, física, química, biología, es consecuencia de la historia de la ciencia misma. Yo quisiera ser como... No como Seigan. Tengo otro ídolo. Tengo otro ídolo de la ciencia. Aunque yo era científico tampoco. Es más, ni siquiera fue a la escuela. No lo dejaban ir a la escuela porque era un hijo bastardo. Leonardo. Esto son una edición de las notas completas de Leonardo. Hay notas, una ojeada. No trae los diagramas, vienen citados, pero son unos puros textos. Imagínense cómo sería estudiar las imágenes. Tengo por ahí otro volumen que tiene algunas imágenes y es más grande que esta. ¿Pero también viene con la estructura que tienen sus notas? Sí, no. Con esto puedes ir construyendo, dibujando lo que dibujaba Leonardo. ¿Escribía y dibujaba la vez? Sí. Y además escribía... Parece que era sordo. Escribía en la derecha a la izquierda. Entonces cuesta trabajo leer sus textos originales. Conseguí ese que está en inglés. Me cuesta menos trabajo. Y como se dan cuenta, está algo pesado. Afortunadamente la evolución de la tecnología nos ha permitido tener libros digitales. Bueno, ustedes ya se los mostré, ¿no? Los principios matemáticos de la filosofía natural. Equivoqué. Ahí está. Filosofía natural es la filosofía matemática. Ahí está, con un montón. El Trinity College, profesor educaciado en Societatis Regali Soldali. Profesor educaciado del Trinity College en Cambridge. Y miembro de la Real Sociedad. Publicado en el 5 de julio, calendario Juliano de 1686. Es la fundación de la dinámica. Del segundo capítulo de la mecánica. La primera parte de la funda Galileo. Y en este texto está aquí, por ejemplo, todo el desarrollo del cálculo con el cual pudo descubrir las cuatro leyes de la mecánica. Aunque tres se aplican a todo, la cuarta se aplica solamente a los cuerpos astromónicos. Porque depende de las masas. En cambio, las primeras tres leyes se aplican a cualquier cosa, por pequeña que sea, hasta cierto límite pequeño. Que veremos también. Por eso vamos a ir del infinitesimal hasta lo muy grande. Que tiene que ver con la biología. Entonces aquí está cómo desarrolló el cálculo. Con eso luego van sufriendo. No, no, no es tan difícil realmente. Cuando uno lo empieza a ver incluso de contexto histórico, cambia bastante. Y aquí están las leyes de la mecánica. Las vamos a ver un poco más. Con más calma adelante es la primera ley. La ley de la preservación del movimiento reptilíneo o de la inercia. La segunda ley, la del cambio del movimiento, mutación en motos, o la segunda ley de Newton. Y aquí la tercera ley, la ley de acción y reacción contraria. Acción y contraria es siempre el cual es. Ok, acción y reacción. Son las tres leyes primeras de la dinámica. Por cierto, ¿se fijaron cómo las escribió? En latín. No en lenguaje matemático. Bueno, sí. Está en lenguaje matemático, pero redactado en latín. No a través de la simbología alfanumérica de las ecuaciones matemáticas. Eso está en el resto de libro. Parte, parte, parte. Parte, lo que vemos actualmente en los libros de física, ya lo desarrollaron filósofos, matemáticos o físicos posteriores a Newton. Bueno. Y dentro de estos, en mi biblioteca digital, tengo este libro muy bonito. Es el mismo que este, pero menos pesado. Este me lo puedo meter en el bolsillo, me traigo en el aire. O en la tableta. En cambio de este, creo que me provocaría problemas. Entonces, esto es producto de la ciencia y la tecnología. La ciencia empujando a la tecnología. Ahora puedo traer las notas de Leonardo en el bolsillo. El problema es cuando se le baja la batería, tengo que regresar aquí. Entonces, hay ventajas y hay desventajas. Bien. Vayamos entonces. Salgamos de aquí. Regresemos a Facebook. Y les puse este video. Observación del pensamiento mágico, el pensamiento científico. Hablamos algo de eso en la sesión pasada. Veanlo, por favor. Veanlo. Es un video corto. Está en YouTube. Y les había puesto también, todo esto lo puse desde el domingo. Empezamos las clases. Empezamos las clases el lunes. El martes. Este se llama potencias de 10. Este es un video viejito. Que precisamente nos lleva por el cosmos, desde el infinitesimal hasta el infinitamente alto. En órdenes de 10. Veanlo, por favor. Veanlo, por favor. Aquí está el acceso al website del Sistema Internacional de Unidades de la Oficina Internacional de Persibilias. Que es la que administra el Sistema Internacional de Unidades. Que es el que vamos a usar. Es el que se usa en física para poder conocer. Para poder conocer. Bueno, aquí está la imagen de la sesión primera del curso. Principios de mecánica. Observación de medicina en sistemas de unidades. Encontramos que somos más bajos cuando estamos de pie, cuando estamos tumbados, de costados. Y está en YouTube también grabada en tres segmentos. La sesión de ese día. El movimiento de la Oficina Internacional. Ya vimos ya el parque del año. Y esta es una imagen de la segunda sesión. Donde vimos ya apariencias. Vimos pues, lo importante que es la observación. Lo importante que es la observación. Vimos que hay apariencias, apariencias. De hecho, aparentemente el Sol gira alrededor de nosotros. Pero Copérnico demostró, matemáticamente, geométricamente, que no es así. Él hizo otro modelo del mundo. Otro modelo del sistema del mundo. Distinto al modelo previo que era el modelo de Ptolomeo. Que ponía la Tierra en el centro y todo lo demás girando alrededor de la Tierra. El Sol, la Luna, las estrellas. Copérnico revisa los cálculos matemáticos. Las observaciones de otros astrólogos, se llamaban entonces. Desde los sumerios hasta su tiempo. Estamos hablando de cerca de 4.000 años de observaciones. Casi 5.000 años de observaciones. Fueron hace 500 años que Copérnico publicó su primer... No lo publicó. Entregó a colegas un manuscrito de seis hojas donde postula su hipótesis. Su idea de que es la Tierra la que se mueve y gira alrededor del Sol. Que está, él dice, fijo en el centro. Y alrededor gira la Tierra. Y solamente la Luna gira alrededor de la Tierra. Todas las demás estrellas errantes, así se llamaban entonces, estrellas errantes, giraban junto con las estrellas fijas alrededor del Sol. En forma circular, en círculos, en órbitas circulares. Hay mucha cercanía a la realidad en ese modelo imaginario de Copérnico. Cuando comprobamos la hipótesis de Copérnico, encontramos que es cierto que la Tierra presenta dos movimientos. Uno de rotación sobre su eje. Ya los griegos sabían que la Tierra era redonda. Sin embargo, creían que estaba aquí. Solamente Aristarco, bueno, sabemos históricamente que Aristarco, porque Arquímeres dos cita, Aristarco suponía que era la Tierra la que estaba girando alrededor del Sol y rotando. Nadie le creyó. Nadie le creyó. Incluso hasta Aristarco lo desacredita completamente en esa parte. Copérnico dice que entonces rota y gira alrededor del Sol y solamente la Luna gira alrededor de la Tierra. Las demás estrellas errantes, Astares, planetes en griego. Planete es errante. ¿Qué significa planeta o planeta? Errante en griego. ¿Bien? Es erral, porque son estrellas que cuando uno las ve a lo largo del año, comparadas con el resto de las estrellas, se ven diferentes, hacen cosas diferentes cuando las vemos en el cielo a lo largo del año, no en una sola noche. Y hoy, bueno, hoy si nos han dublado, pueden ver al menos tres de esas estrellas errantes, tres de esas estrellas, Astares, planetes. Y aquí les voy a mostrar, afortunadamente pude tomar fotos de una de ellas. Una fecha. Ah, la pena se ve. Ahí se pone. Bueno, se me ve. Sí. Ese puntito blanco sobre el fondo negro, bueno, capaz que hay mucha contaminación en el mundo, ¿verdad? Sí. Esa foto está tomada como del centro de la ciudad hacia el este, como a las ocho de la noche, pero más o menos. Ocho, nueve de la noche. Hacia acá está esta palapa. No se dan cuenta, hay mucha contaminación en el mundo. Muchas lámparas que apuntan para arriba en lugar de para abajo. No sé para qué es la andada. Yo estoy aquí, quiero ver aquí. No te voy a salir de aquí. Esa estrella, lo vemos en el cielo como una estrella, ¿no? Es una estrella que los antiguos llamaron, los romanos la llamaron Júpiter. Los griegos Zeus. Júpiter. Del otro lado, respecto a esta foto, más temprano, justo después de que se pone el sol, el sol donde se pone. No se pone. Ahora sabemos que no se pone. Los antiguos suponían que se ponían. Por acá tengo otra foto. Afortunadamente salió. Sí, salió, ahí está. Tengo aquí una foto del atardecer de ese día, creo que fue. O del fútbol. No, fue dos días antes. Se ve ahí. Recuerden que fue lo que vimos la clase pasada. Ahí está el sol, hasta el tan. Y este día al oeste. Hacia ese mismo lugar. Hacia el oeste. Por ahí de las... Poco después de que atardece. Poco después de que se oculta el sol. Poco después de que no vemos el sol. Si se vean, acá está la torre de las nublas. Aquí está la torre de Péndex. Este es la... Se alcanza a ver. Todavía ahorita se ve como la sonrisa del gato de Chisay. El gato de la visita. Aquí se ve otro punto. Brillante. Otra estrella. Le llaman tradicionalmente la estrella de la mañana. O a veces la estrella de la tarde. A veces se ve en la tarde. Como en estos días se ve en la tarde. Pero en otras épocas del año se ve en la mañana. Antes de que el sol salga. ¿Ya recuerdan cómo se llama esa estrella? No. Venus le llamamos a los romanos. Si todavía estamos llamando a Venus. Afrodita le decían los griegos. Entonces hacia el oeste. Poco después de que ya no vemos el sol. Poco después del atardecer. Pueden ver esa estrella brillante. Es Venus. Veanla. Si no está nublado hoy, veanla. Si pueden, le tomen la foto con el iPhone. No necesitamos una cámara así. Para poder tomar fotografías. Nada más una cámara más o menos decente. Como es la que tiene el iPhone. Ahí todavía pelean los de Apple. Para hacer teléfonos celulares con cámaras tan más como las de Samsung. Me parece que es mejor la cámara de Samsung. Me parece que la cámara de Samsung. Me parece que la cámara de Samsung. Me parece que la fábrica de cámaras fotográficas. Por eso. Nada más por eso. Entonces. Traten de fotografiarla. Traten de fotografiarla. Tienen de preferencia algún objeto del horizonte. Así como yo tengo estas dos referencias. Vanobras y Ténex. Ustedes tienen alguna referencia desde donde estén. ¿Preguntabas? ¿Hacia el este, dijo? Hacia él. Por donde se pone el sol. Ah, oeste. Hacia el oeste. Y poco después. Esto es como a las 6, 7 de la tarde. Después de las 7, 7 y media, 8. Después de las 8. Más seguro. Después de las 8 de la noche. Voltean para el otro lado. Hacia el este. Y van a ver entonces. Ajúmita. Por cierto, me voy a regresar al oeste. No se ve porque hay mucha contaminación límica. Y no tiene suficiente resolución y sensibilidad la cámara del celular del sello. Pero ahorita, de hecho, la luna ya está por acá. Si no es que más arriba. Respecto a Venus. Respecto al sol. Se van moviendo aparentemente en esa voz de la celeste. De maneras diferentes. A rapideces diferentes. Como más o menos a esta distancia. Respecto al horizonte después de que se pone el sol. Vean esta distancia. Esta longitud. Como una longitud equivalente más o menos. Quizá un poquito menos. Van a ver. Sobre todo ya que está un poquito más oscuro. Una estrella. Que se ve como rojísima. Y menos brillante. Menos brillante que Venus. Y rojísima. Ya imaginan cuál es. Marte. Marte. Ahorita podemos ver a estas horas del atardecer, tarde-noche. Venus. Marte. Y del otro lado. Júpiter. Si las podemos ver a lo largo del año. Durante diferentes días. Y las comparamos con otras estrellas. Otras estrellas que se alcanzan a ver todavía ahorita. Aunque son más notables y visibles. Sobre todo después de que se oscurece. Después de que se mete el sol o se pone el sol. Hacia el este. O sea, ya no veo por donde está el sol. O se mete el sol. Sino por el otro lado. Por ahí de noviembre, diciembre. Por ahí en el principio de enero. Ven unas estrellas. Que tienen más o menos. Esta distribución. ¿Ya saben quiénes son? Los perretes magos. Y ponen sus zapatos. Si a día 5 sueltan el globo. Si se lo hacía con mis hijas. Entonces, para bueno. Los viejos veían otra cosa. Vean un cazador. ¿El cinturón de orión? Sí. Bueno. Si este es el cinturón de orión. Lo demás debe ser orión. ¿Ya no? Esta es la mano izquierda. La mano derecha. La pierna izquierda. La pierna derecha. Y por acá tiene un mazo. Y no sé cuánta cosa. Y acá. Ah, no mentira. Ah, sí. Y acá está la espada. Que se ve así como una manchita. La nebulosa de orión. Y la espada de orión. Entonces, lo que uno tiene que hacer para observar a esas estrellas llamadas Venus, Júpiter, Marte. Y el por qué le llamaban herrante a los antiguos, es porque comparadas con estas, que conforme pasan los meses, ya hablamos de los meses, al atardecer, cuando se pone el sol, la posición en la que se ve este conjunto, o constelación de estrellas, varía. Por ejemplo, ahorita ya está un poco más arriba, vamos a decir, ya estamos terminando enero, ya está más arriba, desde donde la veíamos a la misma hora de diciembre. Y conforme van pasando los meses, van cambiando de posición. Igual las demás conjuntos de estrellas y constelaciones. Por eso es que los astrólogos asignaban constelaciones con meses. Por ejemplo, yo de la que sí me acuerdo es que en mayo, en mayo, mayo lo asocian con Tauro, con la constelación del toro. Son unas estrellas que se ven más o menos así. Y esta era la cabeza del toro, y estos eran los cuernos, cuernos, parecían como un toro de esos de los cuernos largos de Texas. Un toro de cuernos muy largos, o sea, lo que imaginaba. Este es Tauro. ¿Por qué me acuerdo que la asociaban a mayo? Porque... Es mi signo del zodíaco. Tanto me lo cantaron cuando era yo niño y adolescente. Mis primas, por ejemplo, que me lo... Lo recuerdo. Lo recuerdo. Y me decían, no es que tú tienes una personalidad así, porque los de Tauro son de tal manera. No, espérame, no, yo soy yo. No soy carcega, no soy... No, no tiene nada que ver con los toros, o con las vacas, o con los conejos. No, yo no sé, pero yo soy yo. Y no tiene nada que ver con esto. Esa asociación imaginaria es la que hacían los antiguos. Es una asociación de lo que llamamos pensamiento mágico. Una asociación mágica. En cambio, ahora sabemos que no hay ninguna asociación de esa naturaleza, que las estrellas controlen la personalidad de la gente. No. No hay prueba que lo demuestre. Por eso es que mejor lo desechamos, esa suposición. Es una hipótesis falsa. Lo que ya sabemos es que por ahí si hay una estrella que habla... Si ahora sí corran todos a los refugios, porque viene una lluvia de rayos cósmicos. Y esos pasan a través de nuestros cuerpos, a través de nuestras células, a través de nuestro ADN. Y entonces empezamos... Se alimentan. Son los que producen pasajes. La evolución biológica está provocada por las estrellas, sí. Pero no por las constelaciones de Tauro. No. Por las emanaciones de partículas de alta energía que provocan cambios químicos en los ácidos mutuos. ¿Y esas mutaciones generalmente de qué son físicas? Una mutación es... A lo que ahora sabemos es que es un cambio en un átomo o en un enlace de alguna de las bases púricas o pirimídicas que forman los ácidos nucleicos de nuestras células. Que puede ocurrir en cualquier núcleo de cualquier célula. O incluso nuestras mitocondrias, las mitocondrias de nuestras células también tienen ADN. Y ese ADN también tiene las mismas bases púricas y pirimídicas y también pueden mutar. Son otros mecanismos... No es el único mecanismo que provoca cambios en las moléculas de ADN, en sus bases púricas y pirimídicas. Puede haber efectos químicos por esas cosas que los químicos llaman radicales libres que también los vamos a ver en el curso. Aunque no es química, es física. Física biológica, por eso lo vamos a ver. Lo que provocan es... Los rayos cósmicos y los radicales libres en general lo que provocan es rupturas de enlaces. En cualquier molécula, no necesariamente ADN, puede ser ácido graso, puede ser azúcar, puede ser proteína. En cualquier molécula biológica orgánica, los rayos cósmicos y los radicales libres provocan rupturas de enlaces y por lo tanto formación de nuevos enlaces. Si eso sucede en una base púrica o pirimídica de un ADN, de una célula somática, es una célula del cuerpo, puede llegar a provocar, al menos este modelo sugiere que podría llegar a provocar alguna teratogenia, o sea, generación de tumores, o carcinogenia, generación de cáncer. Es posible, es química y físicamente posible. No es la única causa que puede generar ese tipo de fenómenos biológicos. Si pasa más abajo, ya saben dónde, en la región pública, o en las mujeres un poco más arriba, en la región pérdica, y pasa por los ovarios, donde están las células germinales femeninas, que son los óvulos, o pasa por los espermatocitos, que son las germinales que van a transformarse, hasta formar espermatozoides, y muta su ADN, entonces, cuando esas células germinales formen un cigoto y luego, a través del desarrollo embrionario, un nuevo organismo, ese humanismo será un ex-men. ¡Un mutante! ¡Un mutante! O puede ser un ex-woman, una mutante. Bueno, una persona mutante. También puede ser un hermasonita. Que sería un mutante. Entonces, como se dan cuenta, sí, las estrellas influyen en los seres vivos, pero por otras causas distintas a las que suponían los astrólogos. Déjenme ver... Ok. Estaba moriendo. Regresémonos a... Copiter. Y con este... Ya no tenemos que ver nada de aquí de Copiter. Formalmente no. Regresémonos a Facebook, para ver en qué nos quedamos. Estábamos... Ya vimos que es importante entonces observar. Saber que nuestros sentidos nos pueden engañar. Y entonces necesitamos estar seguros de lo que estamos viendo. Por eso les puse este texto de Cosmos. Aquí donde dice... Hay que probar lo que vemos. Hay que probar lo que observamos. Hay que probar lo que manipulamos. Y ver si es cierto o no lo que estamos suponiendo. Y rechazar lo que no pasa a las pruebas. Cuestionar todo. No hay... Ah, sí, esta es una frase que sí decía Sagan. No hay preguntas prohibidas. No hay verdades sagradas en ciencia. Y no hay principio de autoridad. O sea, las cosas no son de una manera porque hay ironía. La Tierra rota y gira alrededor del Sol. No porque lo dijo Copérnico. De hecho, pocos le creyeron a una Copérnico en su tiempo. Porque no había evidencias que demostraran que la Tierra se mueve. Nadie siente que la Tierra se mueve. Nadie siente que esté rotando. Incluso había aparentemente evidencias, apariencias. Por eso hablo de apariencias, que se contraponían al postulado por Copérnico. Apariencias. ¿Qué apariencias? Pues que si la Tierra estuviera rotando como una pelota. Y viviéramos sobre la pelota y está rotando. La Tierra ya fue medida desde tiempos de los griegos. Hace 1500, no, hace como 1700 años, más o menos. Por Heratóstenes. ¿Cuál es? Les mostré Heratóstenes, ¿no? El día de Heratóstenes. La vez pasada. Heratóstenes midió la Tierra. Con alta precisión. 40.000 kilómetros el diámetro de la Tierra. 40.000 kilómetros. Y gira, ahora sabemos, y proponía Copérnico que gira. ¿Cuánto tarda en girar? En dar una vuelta. ¿Cuánto tarda la Tierra en dar una vuelta? 24 horas. 24 horas. Hemos hablado en las finales.